Ay se le pusieron ajo, 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 el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, esta semana señores que maravilla, vamos a tener Little Dream aquí, una escuela del estilo Montessori, que Emma Vázquez va a presentar con todo su niño, recuerden que después vamos a tener a José Ramón, que va a presentar un vino que es de los Barones de Roche Shield, un vino Mapo, un vino Mapo de Chile, Barones de Roche Shield, un precio buenísimo, y Chiro que va a preparar un plato que se llama, una ensalada riquísima que vamos a hacer, una ensalada con camarones, melón y una salsa base de yogurte y ajo, lo van a tener todo esta semana, van a tener el ajo, eccolo aquí, van a tener a Chiro, eccolo ahí, van a tener a José, eccolo ahí, van a tener a Emma, eccolo, ma cuántas cosas quieren más, como quiera esta semana lo van a tener en CDN2, ustedes van a ver todo eso, ese video. De la chistura para abajo, el ajo.